Hay historias, y arrancaron investigaciones que necesitan un informe especial. El Jefe Supremo de la Nación se refiere en esta carta de febrero de 1975 al cheque que le envió dos meses antes el profesor Randolph Eaton, director del English Language Institute. Asegura el general Pinochet que el dinero irá al comité de Navidad. Conserva esta carta Jonathan, hijo adoptivo del profesor estadounidense, quien nació en Chile. Cree Jonathan que en realidad su padre hizo la donación luego que se le permitiera adoptar un bebé chileno cuando comenzaba la dictadura. ¿Siempre supo usted que era chileno? ¿Chileno? Sí, eso nunca fue ocultado. Eso era sabido y ellos siempre me dijeron, tú eres chileno. Jonathan dice que él fue uno de los miles de chilenos entregados o traficados de manera subrepticia a extranjeros como su padre, el profesor Randolph Eaton, quien habría conocido a Pinochet. ¿Sospecha o está seguro que el dinero de la carta era una suerte de pago por la adopción? Yo no diría que fue en un 100% por eso, pero lo sospecho. Los datos no son exactos y las cifras varían entre 10.000 y 70.000. No estamos hablando de cobre, salmones o arándanos, ¿no? Hablamos de guaguas exportadas a países desarrollados entre los años 1950 y 1990. Ella siempre pensó que yo estaba muerta. La información que le dijeron al momento de nacer que yo morí y que gracias a Dios morí porque venía con muchas enfermedades. La mayor parte de esos bebés, algunos de ellos robados y vendidos, fueron despachados en democracia y en dictadura. Llegaron a Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos. En abril apareció que yo tenía una hija en Suecia que había sido adoptada allá. Me la robaron a mí en el 73 y más de 40 años sin saber de eso. Borraron todo. Aunque preferían niños blanquitos a los adoptantes, probablemente no les importaban demasiado el color de los adoptados. Tenían tantas ganas de ser papás y mamás que para ellos una talla pequeña, una piel oscura, unos ojos achinados o unos pómulos pronunciados podrían resultar exóticos en sus mundos de lechosa rubicundez. No solo arribaron niños chilenos, también chinos, tailandeses y coreanos. A veces había que pagar por ellos. Y de ahí me dan la noticia de que mis dos hijos estaban muertos. Que mis hijos habían muerto por neumonía. Y yo les digo, pero ¿cómo los dos? ¿Cómo murieron mis hijos? Me dice María, esta es toda la respuesta que tengo del juzgado de coronel de menores. Una amorosa paternidad con niños pobres del tercer mundo probablemente también les hacía bien a los padres adoptivos. Esos kinder, children y enfants salrían del barro y la miseria. Tendrían mejor salud, óptima educación y un futuro más promisorio que la precariedad de un paisito largo y flaco ubicado en el culo del mundo. Bebés chilenitos aterrizaron no solo en el próspero hemisferio norte, sino también, sorpresa, en el Perú. Desde donde no se pedían niños serranos, ni negros, ni zambos, sino niños más blanquitos como los que hay en el plurirracial Chile. Bien lo sabe la economista y escritora peruana Fabiola Hablützel Silva Santi Esteban, que nació en Chile en 1968. Al año y medio, su madre de 19 años la dio en adopción dejándola en la Casa Nacional del Niño. Y luego, un avión y Lima. 39 años después, su amorosa madre peruana le confesó trémula a una verdad largamente ocultada. Cuando ella me lo dijo, ella ya estaba con un Alzheimer en etapa moderada. Y me dijo solamente que me dio a entender, que había llamado a pedir un bebé. Y luego me dijo, y quiero saber si tú quieres saber algo de tu propia sangre. Y ella estaba tan enferma y tan asustada, porque lo siguiente que me dijo es, me vas a seguir queriendo. Supe después de unas horas todavía que había nacido en Chile. Eso sí no me lo esperaba, la verdad. Yo sí sospechaba que era adoptada, porque no encontraba mucho parecido físico con mis papás. Yo me sentía siempre muy diferente a mi mamá en forma de ser. Y mi tía fue la que me dijo, cuando yo le dije, tengo miedo de ser una niña robada, y que alguien me haya estado buscando. Y fue así como, ¿qué? ¿Y de dónde soy? La tía se sintió que estaba cometiendo una incidencia, ¿no? Y bueno, me dijo que era chilena. Eso me chocó más porque sí, no me lo sospechaba. No pensé que no había nacido en Perú, ¿no? Y bueno, la verdad que lloré mucho. Esos primeros días lloraba mucho. Me sentía que la sangre se me iba hacia los pies. Antes, había cosas físicas, ¿no? Y una cosa que era muy rara era, yo entraba y me encontraba con un espejo y me veía y decía, ya no era yo. Era un... y me veía y decía, de verdad, tengo cara de chilena, ¿no? De peruana. Era así como, ¿cómo no me di cuenta antes que era chilena? Pero sí tiene cara de chilena. ¿No es cierto? Sí, bueno. Y los primeros días fueron así, un poco de llanto y de shock, pero de verdad desde el comienzo sentí agradecimiento por mis papás. Mis papás fueron siempre muy amorosos. Yo fui siempre lo más importante para ellos en la vida. La adopción de Fabiola fue gestionada por su madre adoptiva mediante un extenso contacto epistolar con Telma Uribe, asistente social de la Casa Nacional del Niño en Chile. La funcionaria aparece en muchas investigaciones facilitando la entrega de bebés. ¿Hubo algún pago a Telma para lograr su adopción? En las últimas cartas mi mamá le dice que quiere mandar una donación a la beneficencia y eran 50 dólares lo que ella le iba a dar. Entonces, no encaja que mis papás hayan dado dinero con la correspondencia que tenemos, ¿no? Cuéntame, ¿por qué el señor Lutzel y la señora Santi Esteban, ¿por qué no buscaron en Perú? No lo tengo muy claro. Yo creo que hay algo que no se puede dejar de lado. El tema racial. En esa época los padres no querían decir que sus hijos eran adoptados. Eso se veía raro, había muchos prejuicios. Entonces, ellos estaban buscando el tipo físico de un niño que se pareciera a ellos. La clase media peruana de los años 70 y 80 era claramente más blanca, digamos, ¿no? Entonces, los niños disponibles en Perú eran con rasgos indígenas, más como el peruano típico, digamos. No sé si está bien dicho eso. Yo creo que eso influía, porque si ellos no querían que se supiera que el niño era adoptado, tenía que parecerse a él. Y más parecidos físicamente a la clase media peruana de esa época eran los niños chilenos. Había este contacto más blanquito, sí. Eso suena muy mal ahora, pero en esa época era así, funcionaba así. Y había este contacto. Mis papás son referidos a Telma Uribe por otra pareja que ya había adoptado en Chile. Y mis papás refieren a Telma Uribe con otras parejas también. Entonces, también había un poquito de una publicidad boca a boca, ¿no? Fabiola comenzaba la búsqueda de los padres biológicos chilenos y para esa tarea sería ayudada por una mujer que también fue adoptada. Mi nombre es Constanza del Río. Yo nací en febrero del 73, en Santiago, en teoría. Yo no tenía muy claro dónde había nacido y todavía no lo tengo tan claro. Me crié en Santiago. Mis papás vivieron, vivimos siempre en la comuna de Las Condes. Yo a mis papás los quiero muchísimo y todo, pero sentía que era muy distinta. Y empecé con sospechas como a los 18, 19 años de que tal vez era adoptada. Entró a la universidad, estudió arquitectura y luego diseño gráfico. Se casó, se divorció, no tuvo hijos y viajó por el mundo. Al cumplir 39 años, sus padres se juntaron con ella en una iglesia y le confesaron que la habían adoptado. Se enteró entonces que había sido una guagua monkeyberg. Fue la persona que me dio una adopción en forma ilegal. El sacerdote Juan Cerón intermedió entre los padres biológicos de Constanza y el doctor Gustavo Monkeyberg, director de la maternidad Carolina Freire, que funcionaba aquí, en la calle Maturana, al poniente de Santiago, y que yo conocí bien porque allí nacieron tres de mis seis hijos. Las matronas de la época hablan de las guaguas monkeyberg, aunque uno ya no es guagua, pero te siguen diciendo guagua monkeyberg. Monkeyberg fue en su tiempo un respetado ginecólogo católico con una activa participación política de derecha, siendo elegido diputado en cuatro ocasiones. Era algo como un secreto a voces, como que todo el mundo sabía de las guaguas monkeyberg. Las guaguas, los niños, los bebés, los pasaban de mano así súper naturalmente, y era como siempre debajo de este halo, como de le estamos salvando la vida al niño, pobre niño que es muy pobre, entonces nadie lo va a cuidar o está abandonado. En 2014, el país se enteró por cíper de la magnitud de las adopciones irregulares en las que intervinieron monkeyberg y el sacerdote Gerardo Joanón. Hasta ese minuto yo pensaba que monkeyberg, como era amigo de mis papás, le había pasado una guagua así como de buena onda, pero que lo había hecho una vez, o ya dos veces, pero nunca algo así como a nivel tan de volumen. Cuando veo que monkeyberg había traficado guagua en un hospital lacriga de Santa María, que se había robado guagua de gente de clase alta o clase media, que se yo, y que estaba siendo acusado y que estaba metido el cura Joanón. El uso de píldoras anticonceptivas y dispositivos intrauterinos no se había masificado en el Chile de los 70 y 80. Muchas jóvenes se embarazaban tempranamente. Saber que niñas liceanas iban a ser madres sin haber un matrimonio de por medio era motivo de vergüenza y el ilegal aborto parecía ser para algunos la solución. El doctor monkeyberg se oponía al procedimiento. Viene una paciente a pedirme un aborto. Sencillamente le digo que no puedo, que no tengo ninguna posibilidad. Que sería como matar a un hermano o matar a ella misma por último. La adopción en el católico Chile era una alternativa respetuosa de la vida y Joanón, miembro de los Sagrados Corazones, conectaba adoptantes y bebés adoptables. El cura afirmaría después que 10 ginecólogos, entre ellos monkeyberg, participaron en el tráfico de guaguas. En una ocasión se engañó a una jovencita que dio a luz y a sus padres, haciéndoles creer que el bebé había nacido muerto. Joanón incluso ofició una misa por el mortinato a sabiendas que estaba vivo. Yo les hacía el contacto a las familias con el doctor. Declaró que su motivación al gestionar las adopciones ilegales fue evitar abortos. Años después, sería acusado de mantener una relación impropia con la madre de una niña irregularmente adoptada. Indeseados bebés fueron entregados a familias de similar condición social y parecido físico que las supuestas donantes. Cada oveja con su pareja, decía el doctor. La clase alta limeña, que en general es europea, es de apellido holandés, alemanes, franceses. Entonces, viajaban a Chile, se entrevistaban con monkeyberg. Monkeyberg como que le sacaba una foto, decía, ah, ya, este cabro es alto, la señora es rubia. Entonces, trataba de buscarle una guagua que se pareciera lo más posible al genotipo de ellos. De hecho, la mayor cantidad de niños limeños se está destapando ahora, en este año, en el 2023. Cuando hice la búsqueda y me salieron esas noticias y esas investigaciones, sí. Y yo creo que eso fue lo que me impulsa a hacer una búsqueda. El pensar que podía ser un caso así y que alguien me haya estado buscando por 50 años. Esas familias con mayores recursos, los niños tuvieron adopciones irregulares vía congregaciones religiosas. Pareciera ser que con los sectores pobres, entonces está esta relación entre el sistema de salud y el sistema de justicia. Según testimonios recogidos por Constanza de adoptados chilenos en Estados Unidos, hubo cuantiosos pagos. Ellos pagaron entre 15 mil y 50 mil dólares. Nunca me han querido decir bien el precio. Y se los pagaron a Gustavo Monqueber Barros. En efectivo. No en cheque. Claro, el adoptado Juan me dice, mis papás ya no pueden hablar porque tienen Alzheimer y todo, pero una vez me dijeron 15 mil y otra vez me dijeron 50 mil. Da lo mismo. Gustavo Monqueber no hizo esto gratis. De hecho, la misma familia Monqueber, dice, partió con buenas intenciones y terminó en el infierno. ¿Eso lo dice la familia? En el entorno familiar del fallecido doctor Monqueberg, descartaron que haya habido en el ginecólogo algún interés distinto a su deseo de solucionar los problemas de sus pacientes. En una crónica de la tercera, negaron también que el médico se hubiera prestado para engañar a una madre y dar por muerto a su recién nacido. Su nieto, el exdiputado Nicolás Monqueberg, declaró que su abuelo jamás habría avalado un caso de adopción en el que conscientemente se engañara a alguno de los padres. Eso para él habría sido inaceptable, pues siempre intentaba hasta el último minuto que la mamá asumiera su embarazo y se quedara con su hijo. En 2014, las llamaduras guaguas Monqueberg estaban buscando a sus progenitores biológicos. Constanza fundó una organización no gubernamental. En menos de 24 horas teníamos 100 casos. 100 casos para dos personas que estábamos trabajando de voluntarios en la fundación ya eran inmenso, ya eran infinitos. Para nosotros fue como, qué raro tantos eran. En 2008 murió el doctor Monqueberg y Joanón soportó el peso de las denuncias. El Vaticano resolvió finalmente que las faltas del cura no configuraban delitos canónicos. Relajado y aparentemente blindado a los cuestionamientos, reafirmó su convicción de haber evitado abortos. La verdad llega, a veces se demora, pero llega. He hecho posible que haya personas que hoy en día están muertas, que hoy en día en vez de estar muertas, están vivas. Eso ya me tiene satisfacción. Los casos se multiplicaron alcanzando una dimensión internacional. En distintos países, personas de origen chileno empezaron a hacerse preguntas recurrentes y dolorosas. ¿Quiénes fueron mis padres biológicos y por qué me entregaron a otras familias? Supe a los 15 años que era adoptada, que había sido adoptada en forma irregular, que fue un trato, una conversación entre asistentes sociales del trabajo de mi mamá y la asistente social del hospital José Joaquín Aguirre. No era difícil conseguir inscripciones fraudulentas de niños en el registro civil. Eso ocurrió con Carolina Baeza y Constanza del Río sospechaba de ese servicio. Mi familia adoptiva me inscribió como hija biológica de ellos. La inscripción de nacimiento original mía era en Olmue, ciudad que yo nunca viví ni nada. Como que mi abuela mandó a inscribir a esta niñita a Olmue. Lo más seguro que las instrucciones de cómo hacer esto se las dio Mónker. Porque a mi abuela no se le puede ocurrir sola de haberme inscrito en otra parte. Convertida en directora de Nos Buscamos, Constanza sostiene que todos los bebés traficados en Chile y que no salieron del país fueron inscritos con testigos falsos. Agrega que esta triquiñuela todavía se puede hacer. Hoy día podría inscribir un hijo que no existe con testigo. Oye, ustedes dos, vamos a un registro civil y legalmente se puede hacer. Desde 2014 se evidenció que lo ocurrido en las clínicas privadas Carolina Freire, Santa María y Lira era poca cosa comparado con el tráfico desatado en hospitales públicos. Médicos, abogados, matronas y asistentes sociales se asociaron con jueces que facilitaron espurias adopciones express. Tuve la suerte de tener una mamá adoptiva maravillosa la cual falleció hace ocho años ya. Algo me decía que yo tenía hermanos, que tenía mamá y que algo me hacía buscar. Busqué al asistente social del trabajo la cual me se excusó por un montón de cosas y a las finales me echó porque dijo que no era necesario que yo supiera nada porque yo a las finales estaba bien. Carolina perseveró. Se hizo un examen de ADN el año pasado y la muestra le permitió ubicar a un pariente y luego a un hermano. En junio llegó la confirmación. Mis padres biológicos están vivos, tienen 78 años. Ellos se supieron la semana pasada que yo existo. Para mi mamá biológica lamentablemente ha sido un shock esto y es muy entendible porque ella siempre pensó que yo estaba muerta. La información que le dijeron al momento de nacer que yo morí y que gracias a Dios morí porque venía con muchas enfermedades. ¿Cómo lo tomas por el encuentro con su mamá? Todavía no lo tengo. ¿Al media? ¿Quieres verla? Sí, pero no se siente preparada. No se siente preparada y no sé qué tan preparada puedo estar yo también. Carolina fue criada por una madre chilena pero desde los años 50 el país fue uno de los mayores proveedores mundiales de bebés. Tatiana Román Beltramín autorizó por ejemplo la salida de unos 800 niños que fueron adoptados en Suecia. Estas adopciones están siendo investigadas por un tribunal chileno. Hay adopciones que fueron dadas en un solo día resoluciones judiciales que en un solo día termina la causa sin haber un estudio. Podríamos estar aquí frente a una violación sistemática a los derechos del niño si es que en este proceso judicial se determina que hubo algún tipo de articulación entre agentes del Estado para propiciar este sistema de adopciones irregulares. En abril de 1976 se abrió en un juzgado de coronel una causa por abandono de los hermanos Manuel y Gabriel González Orillana. Su padre Domingo Manuel González Ortiz Albañil de 29 años entregó aquí a sus hijos de dos años y diez meses el mayor y de diez meses el menor. Aseguró no tener recursos para criarlos y que la madre los abandonó dejando a uno con su abuela y al más pequeño en el portal de una iglesia desde donde fue trasladado al hospital de Lota. Pide que los pequeños sean adoptados. La madre no puede oponerse declaró ya que el delito la condena. Dice que los niños están sanos y presume que la madre debe estar enferma de la cabeza y que teme que algún día los pueda matar. Es la historia de una madre inconsciente que deja como en las películas lacrimosas a un bebé en una iglesia otra mala madre. Bueno, la cosa es más complicada. Tenía como 14, 15 años cuando mis padres me casaron un hombre mayor. Mis hijos fueron productos de golpes, violaciones de parte de mi compañero del que yo creía que era mi esposo. Yo en el fondo lo odiaba porque no había un día de Dios que yo no estuviera con un moretón en la cara, un ojo hinchado, la boca hinchada. Llegó el momento en que yo ya no soporté y quise irme de esa casa. Sí, arrancó del hogar miserable. No era la primera vez en su vida. A los 10 años estuvo internada en la casa del Buen Pastor en Temuco y un año más tarde en un hogar de menores en Constitución. Porque mi papá una vez casi me mató. Mi mamá se había ido de la casa y me dejó a mí y a dos hermanos más. Y yo tenía que ser la mujer para la casa. No alcanzaba de tener 10 años. Mi papá estuvo preso en un coche dos días para decir que lo sacaron. Porque me pegó tanto que los vecinos me quitaron si no me había matado. Porque no alcancé a ser de un pebre que los 10 años usaban en el sur. Ella es la mujer acusada de abandonar a su bebé en la puerta de una iglesia. No hubo buenos ejemplos en su dura infancia ni en su amargo matrimonio. ¿Y su mamá trabajaba? No, mi mamá se iba porque le gustaba y se no se estaba en la casa. ¿Cómo? Porque le gustaba irse. A ella gustaba estar un mes, tomar el sueldo de mi papá y se iba. ¿Se iba a qué? O donde a ella le gustaba irse nomás. Es de esas mamás o de esas mujeres que no les gusta tener un hogar. No hacerse cargo de sus hijos. Esa es mi mamá. viviendo asalto de mata lejos de un marido abusador, María terminó en la cárcel acusada de robos. Sin darse cuenta y sin que nadie le preguntara, sus hijos pasaron vía judicial a ser niños exportables. Aquí aparece un personaje clave que se repetiría en cientos de adopciones irregulares. Esmeralda Elisa Quesada Rodríguez. A 13.000 kilómetros de distancia en Almstead, Suecia, culminaban los arreglos legales de una pareja que aspiraba a recibir dos niños provenientes del sur del mundo. Diez días después que Domingo González donara a sus hijos, la jueza de menores de coronel los entregó a Esmeralda Quesada, quien trabajaba para una institución sueca. El primero de junio, Quesada solicita autorización para enviar los niños a Suecia y siete días después Gabriel y Manuel viajan a Estocolmo llevados por Ana María Elmgren, ciudadana sueca avecindada en Chile, casada con un coronel de carabinero. Ella es representada en el país al Centro de Adopción Sueco para el Bienestar Internacional del Niño. En la cárcel, María, ignorante del destino de sus hijos, se enteró que tenía el derecho de verlos. Y de ahí me da la noticia de que mis dos hijos estaban muertos, que mis hijos habían muerto por neumonía. Y yo le digo, pero ¿cómo los dos? Salió de la cárcel en 1981 y su vida cambió. Encontró una nueva y buena pareja. Tuvo dos hijos más, pero ya no supo de sus hijos presuntamente fallecidos, aunque las dudas la persiguieron por años. ¿Cómo pudieron morir de neumonía los dos niños y al mismo tiempo? Ignoraba que la mentira estaba instalada en clínicas, hospitales y tribunales. Jóvenes madres, madrecitas de 13, 14, 15 o 17 años eran engañadas diciéndoles que sus hijos fueron mortinatos. Asistentes sociales participaban de una patraña colosal financiada desde Suecia y otros países. Esmeralda Quesada fue remunerada por intervenir en decenas de adopciones en Concepción, Talcahuano, Lota, Yumbel y Cañete. Proveyó también lactantes a Telma Uribe, quien, asociada con Ana Elmgren, atendían requerimientos adoptivos en el país nórdico. En una entrevista dijo sentirse orgullosa del trabajo realizado con los bebés. Yo podría haberlos dejado en una casa de menores, pero ¿dónde iban ellos al final? ¿A la prostitución, a la vagancia, a la delincuencia, al cename? ¿Y de ahí a dónde? Me parece hasta vergonzoso que la Esmeralda Quesada viva en Londres porque su hija es la embajadora de Chile en United Kingdom, en Londres. Así de impune, así de me importa un coco, vendí y trafiqué niños y aquí estoy viviendo a expensas de todos los chilenos en la embajada de Chile en Londres. Su hija es la embajadora de Chile en Londres. Esmeralda Quesada. O sea, es un ejercicio súper sencillo. goglea Esmeralda Quesada. Te aparecen 20 cuentos de prensa donde dicen donde la inculpan de tráfico de niños. Nosotros tenemos alrededor de 50 casos de la Esmeralda Quesada. Hablamos con la abogada Caterin Figueroa, quien representa en Chile a la señora Esmeralda Quesada. Ella declara que es irreprochable la gestión profesional de la asistencia social y que nunca participó en adopciones ilegales y que tiene confianza en la justicia. Desde la perspectiva de lo que ella ha tenido como experiencia, lo cierto es que ella sigue sosteniendo con toda convicción de que en el trabajo que ella observó durante este periodo de tiempo donde se desempeña en esta institución no hubo ninguna irregularidad ni tampoco ella cometió ningún hecho irregular. La abogada negó también que Esmeralda Quesada viva permanentemente en la residencia oficial de la embajadora chilena en Londres. Añade que en esa ciudad muera también otra de sus hijas que la acoge en su departamento. La señora Esmeralda Quesada primero no vive en el Reino Unido, ella vive de forma permanente en Chile. Su residencia se encuentra precisamente en la ciudad de Concepción y sumado a ello la señora Esmeralda no ha solicitado ni tiene ni tampoco ha solicitado permiso para poder vivir en el Reino Unido. Ana María Elgren vive en la dehesa 3 millones de dólares en su cuenta corriente. Las del Mauribe casan con Concon y en Providencia detrás de la escuela Carabineros de oficiales. Pesas o casa. Aquí hay plata. Aquí hubo mucho dinero. En esta gráfica se observa que entre 1976 y 1979 más del 30% de los niños adoptados en Suecia era chileno. Por esos años ya la prensa nacional informaba sobre la masiva salida de bebés al extranjero denunciándose además la actuación de mafias y el pago de 5.000 hasta 25.000 dólares por niño exportado. La Corte Suprema ordenó investigar y un juez viajó a Estocolmo. A su vuelta el magistrado declaró que nada probaba que el Adoption Centrum de Suecia o Ana Elmgren hubieran quebrantado la ley. Agregó que Suecia proporcionaba un ambiente ideal para los cientos de niños adoptados. Creo de que lo que está buscando el Estado Sueco es blanquear su participación mirar para el techo no sé y tratar de demostrar de que ellos no estuvieron como Estado en responsabilidad porque obviamente van a querer salir limpios. El Adoption Centrum negó pagar por los niños pero reconoció que cubría los costos de su personal en Chile incluidas Quesada y Elmgren. Financiaba también la atención de los niños en hogares u hoteles en Chile y su transporte a Europa. Los niños ni siquiera fueron adoptados ni hay adopciones ilegales sino que aquí se fueron con tuición o sea jamás hubo una adopción ¿sí? Por eso la mayoría que está afuera o sea un 99% yo creo que tienen doble identidad. Constanza del Río trabajaba en su ONG Nos Buscamos a quienes sospechaban haber sido víctimas de una adopción irregular le sugería un examen de ADN para que el laboratorio norteamericano MyHeritage buscara correlaciones genéticas que eventualmente conducían a parentescos biológicos. Y yo llegué a mi madre. En 2015 Constanza pudo identificar a sus progenitores pero los resultados fueron de dulce y a grasa. Logré finalmente pararme frente a mi madre biológica enfrentarla y lamentablemente ella no quiso tener nunca más contacto conmigo. Para ello esto fue un golpe muy fuerte que le han quitado a su hija cuando chica y obviamente para mí. ¿Pero lograste hablar con ella un poco? Hablé con ella, sí. Estuve en una cafetería durante un par de horas me contó un par de historias que Monqueber me tenía que haber mandado a Lima que no sabía por qué yo seguía en Santiago. Para ella fue un desastre porque se embarazó soltera en una familia muy tradicional y la solución era que el médico me hiciera desaparecer. Poco después Constanza encontró a su padre biológico. Él se llama Fernando Jorquera ahí puedo decir su nombre porque él tenía un problema en salir. él me andaba buscando. Este ha sido uno de los más de 400 reencuentros registrados por su fundación. Es feliz cuando logra enlazar a padres, madres e hijos. Eso ocurrió cuando llamó a la señora Orellana. Yo la estoy llamando y me dice porque usted tiene un hijo que la está buscando. Le dije yo así ¿sabe que con estas cosas no se juegan? Andate a la cresta y no me estoy hueviando. Con mis sentimientos no se juegan. Mis hijos están muertos. Y le voy a colgar y me dice bien rapidito y me dice no no sus hijos se llaman así es Manuel y Gabriel y me dio los apellidos. Me dice no será María sus hijos fueron dados en adopción. Sus hijos viven en Suecia. Y ya es como trágame tierra no sé cuántos colores cambié me daba frío me daba calor quería llorar quería gritar. María Antonia viajó al día siguiente a Santiago y en la oficina de Constanza la sentaron frente a un computador y por Skype pudo ver a uno de sus hijos muertos hace 45 años ahora resucitado ante sus ojos gracias a un milagro tecnológico. Cuando yo lo vi lo miré lo vi dije no si este es mi hijo porque usted lo ve a él y ve a mi padre y él me miró y él lo único que yo entendí que dijo mamá. Después se encontrarían en el aeropuerto Manuel y Gabriel volverán otra vez a Chile Mientras tanto Antonia habla con ellos todas las semanas ¿Hasta frío, mamá? Sí, está helado frío 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 muy bien, querida hermana súper bien estoy escribiendo como loco como loco hago teclado hago teclado con una mano con una mano un niño como solemos hacer los hombres así con una mano sí ya ve cochino hola 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 mi niño es mi niño es mi niña una foto olvidada ayudó en su búsqueda de identidad biológica a la peruana Fabiola Ablutzel encontré una foto mía que era la primera foto que tengo de bebé y cuando la volteé decía Santiago de Chile 5 de enero de 1970 y esa foto siempre la tuve pero nunca la había volteado sino ya hubiera sabido que era chilena en la foto se ve a una jovencita que tiene en brazos a una bebé y esa bebé es Fabiola que 40 años después viajaría de vuelta a Chile su país natal para abrazarse con hermanos tíos y sobrinos aquí descubrió que Elena López Núñez su nombre chileno no figura en el registro civil pero sí su nombre peruano completo con root y con derechos hago clic y me sale como dice hábil para votar y yo ¿qué? si nunca he estado en Chile en el cename le proporcionan las comunicaciones entre su madre peruana y la asistente social Telma Uribe también el documento firmado por su madre la jovencita de la foto que la entregó en adopción suspiró aliviada no había sido robada supo también que su mamá era una mujer soltera que posteriormente tuvo un novio que puso una condición para desposarla le había pedido que se casaba con ella pero sin la niña que era yo entonces por eso sé que ella me entregó voluntariamente yo tenía un año y cuatro meses mientras Fabiola crece en Lima con padres que la adoran en Chile su madre biológica se casa y tiene tres hijos ya separada consigue trabajo en Argentina y parte y se va a trabajar a Argentina para juntar dinero y luego volver con sus niños pero en Argentina se enamora de un señor y con él tiene otros dos niños de ser hija única en Perú descubrió que su madre biológica había muerto pero que tenía hermanos tíos sobrinos y primos en Chile y Argentina ahora bueno las vacaciones siempre son a Chile o Argentina ya no nos queremos ir a otro lado porque estamos tratando de recuperar el tiempo y tengo la suerte de que mis hijos también se llevan muy bien con sus tíos hay una química entre los primos y nada solamente puedo agradecer creo que me enteré en el momento en el que me tenía que enterar creo que si hubiera sido me hubiera enterado en la adolescencia no hubiera sido tan fácil para mis papás Fabiola plasmó su historia en un libro que tituló La hermana del medio que probablemente se convertirá en una teleserie internacional los testimonios de adoptados de manera sospechosa fueron registrados por la PDI hay un proceso a cargo del ministro Jaime Balmaceda quien ha dado pocas luces respecto de sus avances desde su Olimpo Judicial comunicó que no hablaría del tema por lo menos sabemos que la causa por sustracción de menores es la 1044-2018 estamos hablando de diversos actores hay matronas médicos paramédicos hay gente que trabajaba en el poder judicial también que se dedicaban a este tipo de hechos luego en informe especial hay otra historia que asocia una adopción de bebés con un militar pero no con cualquier militar sino con alguien que se asignó el título de jefe supremo de la nación ya volvemos con informe especial estamos hablando de diversos actores hay matronas médicos paramédicos hay gente que trabajaba en el poder judicial también que se dedicaban a este tipo de hechos según la policía buscaban a mujeres vulnerables principalmente jovencitas pobres y embarazadas se le mentía derechamente diciendo que su hijo había fallecido y luego se hacía todo este trámite con el intermediario a través de tribunales y también de manera express se sacaba del territorio nacional al menos 10 asistentes sociales entre ellas Telma Uribe y Esmeralda Quesada participaron en las adopciones express en las que había dinero de por medio nuestra hipótesis investigativa va encaminada en ese sentido en que estos dineros que en alguna medida se disfrazaban como para pagos de trámites y todo lo que involucraba finalmente la entregar en adopción a un menor los niños que salen de Temuco ellos ni siquiera pueden encontrar su origen biológico porque salieron con nombres suecos entonces ellos cuando nacían la asistente social aparte de hacer este informe falso los pasaban el registro civil como hijos propios de los padres que están en Suecia en el sur profundo de Chile bebés eran entregados sin muchos trámites legales yo fui una niña que fui criada en Valdivia fui adoptada también porque mi padre me regaló a una familia alcohólica a los 14 años María Sonia Molina huyó de su casa porque le pegaban mucho comenzó a vivir con un joven pronto tuvo una hija y cuando estaba en su segundo embarazo su vida se complicó más después él se marchó en el 73 porque era revolucionario me estaba metido en esas cosas del MIR y todas esas cosas así que me dejó abandonada por intermedio de Silvia Díaz asistente social de un consultorio puso a su hija en un internado la más pequeña quedó a cargo de sus abuelos pues ella trabajaba como empleada doméstica al cabo de un tiempo la asistente le anunció que su hija de cuatro años ya no estaba en el internado tu hija te la di en adopción me dijo y yo le dije pero cómela Dios y yo no le no le he dado utilización no le he firmado nada porque me la dio fue persuadida que en el extranjero todo sería mejor para la niña solo años después María Sonia sabría que su hija estaba en Suecia con apenas seis meses de edad la hija menor le fue arrebatada por su propia abuela cuando llegué un día me dijo ya no es más tu hija me dijo porque es mía yo la reconocí y la reconocí con los apellidos de ella y mi abuelo después la vendió pobreza ignorancia mala suerte el destino el karma mi abuelo me casó con un mapuche del sur ese mapuche me castigó mucho tuve tres hijos más a esos niños pudo criarlos y con santa paciencia y mucho miedo soportó vivir con el maltratador del cual felizmente enviudó años más tarde y esta condición coincidió con otra sorprendente noticia que le llegó gracias a los esfuerzos de la fundación hijos y madres del silencio en abril apareció que yo tenía una hija en Suecia Emma Espinosa Wilson su hija de 50 años tenía un familión con un marido y cuatro hijos suecos no podía venir a Chile aunque se moría de ganas pero como ahorrativa y sacrificada mujer proletaria María Sonia juntó los pesos y en Estocolmo se encontró con la hija que le arrebataron en 1973 Lloramos lo reíamos pero era era una cosa muy linda que viví y ahora cuando me vine igual ella lloraba lo abrazamos de nuevo en el aeropuerto pero pasé unos días maravillosos que nunca más en mi vida había esa felicidad que viví con mi hija ahora también logró ubicar a esa hija vendida por su abuela que no había sido afortunada con los padres que la compraron en Chile esta vez no hubo abrazos yo hablé con ella me dijo si los parecemos un poco me dijo pero yo no estoy interesada a buscar a mi madre porque ella me abandonó mi abuela te robó le dije hasta hoy madre e hija siguen distanciadas como si nada hubiera pasado en 46 años a veces el amor no es tan fuerte se pueden homologar las ilegales adopciones de niños con violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura el New York Times informó que investigadores chilenos concluyeron que la práctica de adopciones irregulares se extendió durante la dictadura de Pinochet quien activamente la fomentó para reducir la pobreza la historiadora Karen Alfaro declaró al diario que Pinochet promovió las adopciones en un periodo de crisis económica añadiendo que una forzada migración habría ayudado a controlar el crecimiento demográfico permitiendo el auge neoliberal por su parte el ministro Jaime Balmaceda investigador de las adopciones forzadas señaló al diario The Guardian que los casos no tienen conexión con la dictadura después de todo las adopciones datan de antes que Pinochet tomara el poder y continuaron después del retorno de la democracia si hay alguna responsabilidad esta recae en la permisiva ley de adopción que existía entonces sentenció el magistrado no sé si será ingenuo el ministro aquí está todo concentrado en la junta militar no tengo los antecedentes para asegurar de que fue directamente la dictadura pero si en ese tiempo había poca regulación digamos de organismo externo estaba todo concentrado en las fuerzas armadas al menos en Chile no se denunció que militares se hubieran apoderado de bebés la verdad es que no aparece en Chile un patrón de apropiación de niños por parte de militares o de quienes eran las fuerzas represivas durante la dictadura militar hay un solo caso de un militar que estaría involucrado en adopciones irregulares ¿es efectivo que a agentes de la CIA les regalaron niños chilenos en 1973? veamos lo que se sabe mi nombre es Travis Toliver Reyes mi nombre es Travis Toliver Reyes yo nací en el hospital Enrique de Formes que ya no existe creo que ahí está ahora el Senado en los años 70 Estados Unidos ejecutó operaciones secretas involucrándose activamente en asuntos internos de Chile mi papá adoptivo era un oficial de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos él fue muy amigo de Iván de la Fuente un militar de alta graduación del ejército chileno hubo también relaciones fluidas entre militares de ambos países y oficiales chilenos se estudiaron en Fort Benning Georgia el capitán Edmund Toliver llegó a Chile con su esposa Susan y participó en entrenamientos en la escuela de alta montaña donde estaba destinado al coronel Iván de la Fuente Saez al que había conocido en Estados Unidos el matrimonio ansiaba un hijo que la naturaleza les negaba mi padre adoptivo había preguntado a Iván acerca de las posibilidades de adoptar un niño chileno Iván le dijo si no te preocupes yo lo haré por ti los efectivos de la escuela de alta montaña fueron movilizados a Santiago en septiembre del 73 el 15 de noviembre de ese año Nelly Inés Reyes Pérez soltera de 19 años que ya era madre de dos hijos sintió los dolores de parto creo que su hermana la llevó al hospital y ella dio a luz y entonces ellos le dijeron que yo había muerto por complicaciones cardíacas ella volvió varias veces para recuperar mi cuerpo y enterrarme y conseguir un certificado de mi muerte pero le dijeron que eso nunca se permitía una matrona le expetó que no molestara más porque el cuerpo había sido llevado a una fosa común ese mismo día Susan la futura madre adoptiva estaba en Santiago la llamaron por teléfono diciéndole que debía concurrir al hospital de Formes y que allí había un niño o que podía escoger una niña así es que mis padres adoptivos se apresuraron y me eligieron a mí y luego de acuerdo con lo que recordaba mi madre y mi padre ellos fueron siempre escoltados por militares a través de la ciudad porque el golpe ya había ocurrido el 29 de diciembre el bebé de Nelly fue inscrito en el registro civil como Edmund Tavis Toliver Reyes no hubo comparecientes y el documento fue firmado por la asistente social Noemi Zamora Tapia quien declararía después que Nelly Reyes entregó voluntariamente a su hijo En un procedimiento express alentado por las jinetas de un coronel de inteligencia chileno el bebé pasó a manos estadounidenses mis padres mis padres adoptivos tenían escolta de soldados y se movilizaban en un jeep militar para las firmas y documentos ellos ellos siempre eran conducidos a los primeros puestos de las filas firmados los papeles yo fui entregado como niño adoptado bautizó bautizó en enero de 1974 el coronel de la fuente y su mujer apadrina al niño y en abril Edmund Travis Toliver Reyes viaja a Georgia siempre supe que era adoptado mis padres adoptivos son rubios y de ojos azules a poco andar sus padres adoptivos se divorcian desde joven Travis sospechó que algo raro había en su adopción luego de diversas indagatorias pudo finalmente comunicarse con familia familiares chilenos yo y mi madre biológica nos hicimos los exámenes de ADN y los enviamos a un laboratorio y fue positivo en un 100% eran madre e hijo y un ansioso Travis viajó a Chile para encontrarse con una igualmente ansiosa Nelly que esperaba al hijo robado fue un absoluto amor a primera vista yo nunca había experimentado nada parecido en mi vida y creo que nunca lo experimentaré de nuevo era como si yo hubiera conocido a esta mujer toda mi vida y avancé hacia ella con mis temores disipados era puro amor y la abracé nos abrazamos y lloramos una cierta tristeza parece nublar a veces el rostro de este hombre que pronto cumplirá 50 años divorciado con dos hijos y sin grandes recursos pienso que muchos creen que crecer en Estados Unidos significa llevar una vida más fácil y mejor eso no es siempre así yo tuve un techo sobre mi cabeza sí yo tuve comida en mi estómago sí tuve ropa pero mentalmente mentalmente fue duro yo me sentí abandonado durante casi toda mi vida Travis quiere que el Estado chileno reconozca su responsabilidad en las adopciones ilegales y que el gobierno chileno diga sí nosotros lo hicimos nosotros permitimos que esto sucediera y sí lo sentimos y asumimos plena responsabilidad y sí yo quiero alguna compensación para el bienestar de mi madre que no está bien creo que ella está en la etapa tres o cuatro de un cáncer en los riñones ahora Travis se espera llevar a Chile a una corte en Washington que ve casos de violaciones a los derechos humanos su madre en Chile no estaba en condiciones de salud para recibirnos hay otra historia que asocia una adopción de bebés con un militar pero no con cualquier militar sino con alguien que se asignó el título de jefe supremo de la nación como veremos más adelante luego en informe especial su padre estaba envuelto en secretos que incluían vida sexual y viajes a Irán y Arabia Saudita ya volvemos con informe especial estás viendo informe especial en esta carta el general Pinochet agradece el dinero que le fue enviado por el profesor estadounidense Randolph Eton quien instalado en Santiago enseñaba inglés a civiles y probablemente a uniformados según narra desde Nueva York su hijo adoptivo Jonathan nacido en Chile como pilotear tu avión o como reparar el motor esas instrucciones no vienen en un idioma específico vienen en inglés y todos deben aprender inglés para ser capaces de reparar un helicóptero de eso se trataba su trabajo Jonathan cuenta que salió de Chile al cumplir tres años y medio su padre adoptivo era de baja estatura y el pronto se convirtió en un gigante no había que ser muy listo para advertir que era un adoptado su padre estaba envuelto en secretos que incluían vida sexual y viajes a Irán y Arabia Saudita cuando el profesor murió Jonathan pudo abrir una vieja maleta verdadera caja de Pandora del profesor con documentos fotos de un probable amante y la carta de Pinochet esta es la primera vez que menciono esto a una persona que no es de mi familia o amigo cercano mi papá era un homosexual que estaba en el closet yo lo supe después que murió fue como sumar dos más dos y tenía todo el sentido yo soy de la opinión de que mientras estuvo en Chile en realidad él empezó una vida como la hubiera preferido porque hubo definitivamente un hombre y hay muchas fotografías que muestran que ellos eran muy íntimos amigos conjetura Jonathan que su padre adoptivo pudo ser un informante más que un agente de la CIA en algún momento un oficial del gobierno vendría y le haría algunas preguntas y eso se convirtió en una rutina semanal resulta curioso que el profesor Eaton siendo soltero haya podido adoptar a un bebé en Chile hasta ahora no aparecen los nombres de sus padres biológicos yo fui adoptado muy fácilmente y ahora hice mi prueba de ADN que dice que mi madre es definitivamente chilena y que mi padre es también chileno pero su origen está en alguna parte de Grecia o en el sur de Italia Jonathan trabaja como enfermero es divorciado y tiene dos hijos ahora está en contacto con la ONG Nos Buscamos y espera viajar a Chile para indagar en sus raíces es un tipo muy alto y corpulento no sería raro que su madre o su padre chileno mida más de dos metros me encantaría ver de dónde provengo hace ya casi cinco años fue aprobado un informe parlamentario sobre las adopciones irregulares ocurridas en Chile se concluyó que se necesitaba un banco de huellas genéticas de ADN con el objeto de establecer la relación biológica entre quienes se buscan también se aprobó crear una comisión de verdad y reparación esperamos que el presidente que votó a favor ese informe lo votó a favor cuando era diputado nos puede apoyar con esta comisión de verdad que de acuerdo a la experiencia que tenemos de las otras que han existido en la red y en la Vale es por decreto hasta ahora nada concreto y poco sabemos de las investigaciones del juez Balmaceda y los activistas en el tema parecen desilusionados y enrabiados suponía que este año era importante para los derechos humanos pero como los niños no tenían color político aquí no interesa ¿sí? estamos en la última fila y necesitamos quiero que sepan que estos son delitos de lesa humanidad porque fueron realizados por agentes del Estado muchos de los así llamados agentes del Estado jueces médicos madronas asistentes sociales que habrían participado en adopciones ilegales de bebés chilenos han muerto o son muy ancianos y difícilmente podrían afrontar procesos judiciales terminará la causa 1044 guión 2018 sin responsables y otra pregunta ¿no habrá llegado la hora para que usted presidente Boric nombre una comisión de verdad y reparación que investigue la situación de los miles y quizás decenas de miles de bebés exportados irregularmente desde Chile al extranjero usted puede hacerlo así como lo hizo el presidente Elwin cuando nombró una comisión para investigar los crímenes y torturas durante la dictadura de la dictadura Gracias por ver el video.